Una efeméride relacionada con unos de los grandes artistas que ha dado la tierra. Hoy se cumplen 370 años del primer documento datado sobre Francisco Antonio Ruiz Gijón, escultor e imaginero utrerano que talló el cachorro de Triana, entre otras varias obras. Este documento, del que se cumple años, del que se cumple aniversario, y uno es otro que el asiento de bautismo en el libro de la parroquia de Santa María de la Mesa de Utrera, fechado precisamente el 13 de septiembre de 1653. Ha rescatado este documento Joaquín Galoche en su cuenta de Twitter, donde ofrece datos sobre la trayectoria del artista. Con solo 7 años, el utrerano se trasladó a Sevilla junto a su familia, una ciudad que ha quedado impregnada de su arte. En Utrera solo quedan cuatro relieves de la pasión que forman parte del patrimonio de la parroquia de Santiago el Mayor y que han sido recientemente atribuidos al autor. Pero su legado trasciende lo material, da nombre a una calle, a un centro educativo y es motivo de estudio, puesta en valor y orgullo para los utreranos.